Yo quería ilusionarme porque la caída de la producción de gas y petróleo en Neuquén era estrepitosa. A tal punto, sigamos la curva del convencional hasta hoy. Hoy el 62% del gas es no convencional, de petróleo es no convencional lo que se produce en Neuquén. El 68% del gas es no convencional, quiere decir que nos hubiéramos quedado con el 32% o el 38%. Hoy estaremos produciendo poco y nada y el presupuesto de la provincia se nutre en un 33% de regalías y otro 15% se nutre de impuestos a las empresas petroleras, o sea el 50% del presupuesto dependía del gas y del petróleo. Y gracias a Dios iniciamos ese camino, un camino arduo, difícil, pero que dio resultados y está a la vista. Yo creo que de la crisis se puede salir básicamente con políticas económicas adecuadas, acertadas, buscar el equilibrio fiscal. Neuquén está hoy en equilibrio fiscal, tuvimos déficit durante muchos años y Bacamorta nos llevó a salir del déficit fiscal. Creo que Bacamorta puede ser un aporte como política de Estado y el presidente de la nación habló en Neuquén sobre la necesidad de una ley nacional para proteger Bacamorta y hacerla salir al mundo y que Argentina se tiene que convertir en un exportador de petróleo y un exportador de gas. Encontrar la posibilidad de que Argentina se convierta no en un país con petróleo y gas, sino que se convierta en un país petrolero y con gas, y gasífero. El tema del gas, antes que se me pase, hemos ahorrado muchas divisas con sustitución de importaciones. Los barcos costaban muchísimo dinero a la República Argentina, miles de millones de dólares. Creo que el balance energético de los últimos 10 años que pasaron fue de 50 mil millones de dólares en contra. Ahora, ¿no? Obtuvimos un déficit en energía de 50 mil millones de dólares. Bueno, hoy Neuquén y las demás provincias productoras también, por supuesto, pueden suplir a los barcos y podemos exportar gas en barcos. Eso es lo más importante, pero el petróleo y el gas se van a usar en el mundo por los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, tenemos que aprovechar el recurso que tenemos porque además nos genera divisas. En los últimos 70 años, y Macri salió a hablar de las crisis económicas, de los últimos 70 años de inflación o de déficit fiscal o de problemas en la macroeconomía, de los últimos 70 años tuvimos 17 crisis económicas. 16 de las 17 crisis fueron por falta de divisas. Y vaca muerta le puede generar al país miles de millones de dólares. O sea, podemos superar incluso lo que se obtiene con los granos en los próximos 10 años. Gracias por ver el video.